Hola como están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo y este vídeo se va a tratar para los que yo por si no saben yo estaba haciendo un torneo así con un amigo y el que desea participar me habla acá por el canal en los comentarios me hablan y me consultan acá varias cosas si quieren ustedes voy a estar dejando este voy a estar atento a los comentarios voy a estar respondiendo todas las consultas todo al ganar al ganador del torneo le estaremos dando estaré regalando paz eliz estaré regalando lo que es pases eliz y también lo que es este caja de armas hoy es algo que lo que tú quieras menos que no sea mayor mayor valor de valor a 600 diamantes no lo que se pase se sorteará este pases ropa que no sea lo que tú quieras o caja de armas que también sirve bastante que te puedo que te puedo dar y será una ayuda también no no sólo el ganador será a todos en general los que participen se estará haciendo una mini promoción gratis porque ayudar no cuesta nada para mí no me cuesta nada me gusta ayudar porque yo sé que al youtube pequeño como mi canal o como varios canales que tienen menos de 100 suscriptores nos cuesta subir y yo veo que la verdad es que youtube apoya más a las personas a los creadores de contenidos que tienen más suscriptores en vez de apoyar a las personas que que bueno que que necesitan ser escuchadas yo yo opino pues no yo para mí este es muy importante y la verdad es que yo no soy esa persona que es para guiar solo por el dinero me gusta apoyar y nada más nada solo sería eso si quieren consultarme algo más como participar me me escriben acá en los comentarios y nos vemos en un próximo video chao 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 chao